¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? ¿Qué es la frase con la que termina el Evangelio? porque si quieres saberlo para luego ya decidir pues es difícil que puedas encontrarla y que puedas descubrirla es ponerte ante Dios con una santa indiferencia decir Señor estoy dispuesto a que me muestres lo que seas y estoy dispuesto a hacer lo que me muestres estos hombres no llevan esa intención le hacen ahí una mega adulación maestro sabemos que enseñas conforme a la verdad porque no te importa lo que diga la gente porque te fijas solo todo esto que le han dicho es lícito pagar impuesto al César o no pagamos o no pagamos era una pregunta trampa pero mirad hasta las preguntas trampas cuando son puestas en manos de Jesús Él las aprovecha para el bien muy importante mirad Jesús les hace sacar este denario, esta moneda de quien son esta imagen y esta inscripción del César pues si esa imagen y esa inscripción son de César será que esa moneda es del César da del César lo que es del César ahí podría haber terminado la intervención de Jesús y ya está oye no es del César pues pagarle los impuestos que son suyas las monedas pero Jesús dice otra cosa y a Dios lo que es de Dios siguiendo la lógica de que si la moneda tiene la imagen y la inscripción del César es del César habría que preguntarse ¿qué es lo que es de Dios? ¿qué hay en el mundo que lleva la imagen y la inscripción de Dios? tú y yo desde el principio de la escritura sabemos esto del libro del Génesis a imagen de Dios lo creo varón y hembra los creo ¿qué significa dar a Dios lo que es de Dios? devolverle la humanidad a Dios ¿qué es lo que ha venido a hacer Cristo? dice eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste decollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra esto dice el Apocalipsis de Jesús el Cordero que ha sido decollado pero que está de pie Cristo muerto y resucitado dad a Dios lo que es de Dios ¿qué es lo que le pertenece a Dios? tú le perteneces a Dios tu vida le pertenece a Dios tu tiempo le pertenece a Dios toda la vida del hombre es un camino de regreso al corazón del Padre toda la humanidad la obra que ha hecho Jesús y que inició Dios con Abraham y con los patriarcas es volver toda la humanidad hacia Dios la humanidad que había sido arrebatada de Dios por el pecado está en un camino de regreso un camino de retorno al Padre volved hacia mí para salvaros dice el Señor dad a Dios lo que es de Dios es decir que toda nuestra vida está dirigida a entrar en esta comunión con Dios a unirnos a Él a que Él viva en nosotros y nosotros en Él hoy Jesús nos recuerda en el Evangelio quién eres tú cuál es tu identidad mirad ayer me tocó preparar una charla para los jóvenes de Hakuna bueno preparar escuchar y retransmitir porque le había dado otro sacerdote ya hablaba de un monje del siglo VI Bagrio que decía que Satanás tiene tres poderes sobre nosotros que preparan el camino para el pecado el primero se lo olvido el segundo la negligencia y el tercero la codicia el primer paso que damos para vivir una vida de pecado es olvidar quiénes somos es olvidar la belleza de nuestra vida es olvidar que tu vida ha salido de las manos de Dios que existes porque Dios te ama no es sólo que Dios te ame porque existas sino que existes porque Dios ha querido que existas Él ha pensado en ti desde antes de la eternidad te ha hecho su imagen y semejanza te ha sellado en tu bautismo de quién es esta inscripción con el óleo del santo crisma te ha consagrado ha dicho tú eres mi propiedad igual que los soldados romanos iban marcados como las reses para que si los hacían para que si desertaban supieran que habían desertado pero también para que si los hacían presos cuando los rescataran supieran que eran romanos y los pudieran salvar así hemos sido nosotros marcados en nuestra alma con la inscripción de Dios tú eres de Cristo soy de Cristo soy propiedad suya Él me ha comprado con su sangre y me ha sellado en el bautismo hay alguien que ha pagado por mí el único precio que se puede pagar que era la sangre del Hijo de Dios dad a Dios lo que es de Dios si nos olvidamos de quién somos entonces de este olvido caemos en la negligencia no sabemos por qué hacemos las cosas vamos descuidándonos en las obras en las virtudes en la vida moral en la oración en tantas cosas y este descuido de las cosas del día a día de mi vocación en el matrimonio como padre como madre como cristiano van generando un vacío en mí que hacen que la codicia me atrape es decir el deseo de llenar ese vacío con tantas cosas tantas cosas son coge todos los pecados capitales y mira a ver si tienes línea o si hayas hecho bingo ¿qué es lo que viene el Señor a hacer hoy para liberarte de las ataduras del pecado? recordarte quién eres eres de Dios dad a Dios lo que es de Dios dad a Dios lo que es de Dios y entonces se puede entender la primera lectura entonces puede haber este deseo esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva porque sabemos que todo lo demás pasa y entonces no leo la realidad con los criterios de este mundo decía procurad que Dios os encuentre en paz con él ya que estáis prevenidos estad en guardia para que no os arrastre el error de esa gente sin principios ni decaiga vuestra firmeza cuando yo me olvido de quién soy ando confundido ando sin horizontes sin puntos de referencia sin rumbo no sé a qué tenerme hay tantas opiniones hay tantas cosas que han cambiado en tan poco tiempo ¿verdad? desde la forma de vestir hasta la forma de trabajar hasta la forma de vivir las vacaciones hasta la forma de vivir el matrimonio y la sexualidad hasta la forma de vivir la reproducción hasta la forma de divorcio sí, divorcio no hasta la forma de vivir la muerte en los últimos días de la vida hasta la forma de tratar el embarazo según si la criatura viene con algún tipo de dificultad o de deficiencia o no todo, todo, todo ha cambiado tanto ¿y a qué me atengo? ya no sé quién soy no sé dónde estoy ¿de dónde vienen los grandes problemas que tiene nuestra sociedad? a nivel local a nivel de España a nivel de Europa y a nivel de Occidente y del mundo entero vamos haciendo leyes para poner parches para acabar con la discriminación para buscar la igualdad para acabar con la violencia para acabar con el maltrato para acabar con la guerra sí, sí, pero la sensación no es que vayamos a mejor porque el ser humano ha olvidado quién es porque resulta que hemos dicho que la identidad no se descubre sino que se construye que cada uno se autodefine a sí mismo que cada uno decide lo que quiere ser hemos quitado a Dios de la ecuación de nuestra vida y de nuestra sociedad y entonces nada tiene consistencia ¿de dónde viene la reconstrucción de una sociedad? de la reconstrucción del corazón de cada hombre si yo descubro que hay un Dios que es mi Padre que me ha creado que tiene un plan para mí que tiene un sueño para mí que me llama una vocación que me llama al cielo que me llama a ser santo que ha compartido su vida conmigo que me da la fortaleza a través de la oración y de los sacramentos que me da sana y me da la oportunidad de recomenzar a través de la confesión entonces puedo construir algo estable entonces puedo construir una familia entonces puedo ordenar la sociedad según los criterios de Dios pero si Dios no está ¿qué queda? el error de esa gente sin principios y si nosotros nos olvidamos de Dios y de quienes somos bajo la mirada de Dios vivimos exactamente igual que todo lo demás tal cual vivimos postrados en el pecado por el contrario creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él la gloria ahora y hasta el día eterno amén pidamos al Espíritu Santo en esta tarde que ilumine como hemos rezado en el Aleluya que ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama que nos recuerde quiénes somos y que desde ahí podamos retomar el camino hacia la casa del Padre que así sea